Este domingo que será el tercero del tiempo ordinario celebraremos en la iglesia por segunda vez en la historia el domingo de la palabra de Dios por disposición del Papa Francisco y recordarás que en una emisión reciente te habla de las recomendaciones que hace la congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos para prepararnos y para celebrar este domingo en el que se le da una importancia capital a la palabra de Dios y una de las recomendaciones que nos hacen es leer los prenotandos de la ordenación de las lecturas de la misa uno de los libros litúrgicos es la ordenación de las lecturas de la misa que es un instructivo que explica cómo ordenar las lecturas en la santa misa a lo largo del año litúrgico y los prenotandos son las notas preliminares que tiene este libro litúrgico y haciendo caso a lo que nos instruye la congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos te invito a que los leamos juntos aquí en esta emisión de semillas para la vida capítulo 1 principios generales para la celebración litúrgica de la palabra de Dios 1 algunas indicaciones previas a importancia de la palabra de Dios en la celebración litúrgica tanto en el concilio vaticano segundo como en el magisterio de los sumos pontífices como también en los decretos que después del concilio han ido promulgando los dicasterios de la santa sede se han hecho muchas y excelentes afirmaciones acerca de la importancia de la palabra de Dios y de la renovación del uso de la sagrada escritura en toda la celebración litúrgica además en los prenotandos de la ordenación de las lecturas de la misa editada en 1969 se expulsaron adecuadamente y explicaron brevemente algunos de los principios más importantes con ocasión de esta nueva edición de dicha ordenación de las lecturas de la misa han surgido aquí y allá diversas peticiones en el sentido de que aquellos principios fueran expuestos con más precisión por eso se ha procurado esta exposición más amplia y congruente de los prenotandos en ella después de una afirmación genérica sobre la conexión entre la palabra de Dios y acción litúrgica se tratará más concretamente de la palabra de Dios en la celebración de la misa y se expondrá finalmente la estructura detallada de la ordenación de las lecturas b términos empleados para designar la palabra de Dios aunque en esta materia parece razonable urgir una cierta precisión en las palabras para que el lenguaje sea realmente claro y transparente no obstante en estos prenotandos emplearemos los mismos términos utilizados en los documentos promulgados en el mismo concilio o después del concilio y así aplicaremos sin distinción y con el mismo sentido las expresiones sagrada escritura y palabra de Dios a los libros escritos por inspiración del Espíritu Santo aunque evitando cualquier confusión de nombre o de cosas c significación litúrgica de la palabra de Dios en las distintas celebraciones y en las diversas asambleas de fieles que participan en dichas celebraciones se expresan de modo admirable los múltiples tesoros de la única palabra de Dios ya sea en el transcurso del año litúrgico en el que se recuerda el misterio de Cristo en su desarrollo ya en la celebración de los sacramentos y sacramentales de la iglesia o en la respuesta de cada fiel a la acción interna del Espíritu Santo ya que entonces la misma celebración litúrgica que se sostiene y se apoya principalmente en la palabra de Dios se convierte en un acontecimiento nuevo y enriquece esta palabra con una nueva interpretación y una nueva eficacia de este modo en la liturgia la iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo en la lectura e interpretación de las sagradas escrituras puesto que él exhorta a profundizar el conjunto de las escrituras partiendo del hoy de su acontecimiento personal 2 la celebración litúrgica de la palabra de Dios a características propias de la palabra de Dios en la acción litúrgica en la celebración litúrgica la palabra de Dios no se pronuncia de una sola manera ni repercute siempre con la misma eficacia en los corazones de los que le escuchan pero siempre Cristo está presente en su palabra y realizando el misterio de salvación santifica a los hombres y tributa al padre el culto perfecto más aún la economía de la salvación que la palabra de Dios no cesa de recordar y de prolongar alcanza su más pleno significado en la acción litúrgica de modo que la celebración litúrgica se convierte en una continua plena y eficaz exposición de esta palabra de Dios así la palabra de Dios expuesta continuamente en la liturgia es siempre viva y eficaz por el poder del espíritu santo y manifiesta el amor operante del padre amor ineficiente en su eficacia para con los hombres b la palabra de Dios en la economía de la salvación la iglesia anuncia el único e idéntico misterio de Cristo cuando en la celebración litúrgica proclame el antiguo y el nuevo testamento en efecto en el antiguo testamento está latente el nuevo y en el nuevo testamento se hace patente el antiguo Cristo es el centro y plenitud de toda la escritura y también de toda celebración litúrgica por esto han de beber de sus fuentes todos los que buscan la salvación y la vida cuanto más profunda es la comprensión de la celebración litúrgica más alta es la estima de la palabra de Dios y lo que afirma de una se puede afirmar de la otra ya que una y otra recuerdan el misterio de Cristo y los perpetúan cada uno a su manera c la palabra de Dios en la participación litúrgica de los fieles la iglesia en la acción litúrgica responde fielmente el mismo amén que Cristo mediador entre Dios y los hombres con la fusión de su sangre pronunció de una vez para siempre para sancionar en el espíritu santo por voluntad divina la nueva alianza cuando Dios comunica su palabra espera siempre una respuesta respuesta que es audición y adoración en espíritu y verdad el espíritu santo en efecto es quien da eficacia a esta respuesta para que se traduzca en la vida lo que se escucha en la acción litúrgica según aquella frase de la escritura llevada a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla las actitudes corporales los gestos y palabras con que se expresa la acción litúrgica y se manifiesta la participación de los fieles reciben su significado no sólo de la experiencia humana de donde son tomados sino de la palabra de Dios y de la economía de la salvación a la que hacen referencia por lo cual tanto más participan los fieles en la acción litúrgica cuanto más se esfuerzan al escuchar la palabra de Dios en ella proclamada por adherirse íntimamente a la palabra de Dios encarnada en Cristo de modo que aquello que celebran en la liturgia se empeñen en reflejarlo en su vida y costumbres y a la inversa traten de llevar a la liturgia los actos de su vida 3 la palabra de Dios en la vida del pueblo de la alianza a la palabra de Dios en la vida de la iglesia la iglesia se edifica y va creciendo por la escucha de la palabra de Dios y las maravillas que de muchas maneras realizó Dios antaño en la historia de la salvación se hacen de nuevo presentes de un modo misterioso pero real a través de los signos de la celebración litúrgica Dios a su vez se vale de la comunidad de fieles que celebran la liturgia para que su palabra siga un avance glorioso y su nombre sea glorificado entre los pueblos por tanto siempre que la iglesia congregada por el espíritu santo en la celebración litúrgica anuncia y proclama la palabra de Dios se reconoce a sí misma como el nuevo pueblo en el que la alianza sancionada antiguamente llega ahora a su plenitud y total cumplimiento todos los cristianos constituidos por el bautismo y la confirmación en el espíritu pregoneros de la palabra de Dios habiendo recibido la gracia de la audición deben anunciar esta palabra de Dios en la iglesia y en el mundo por lo menos con el testimonio de su vida esta palabra de Dios que es proclamada en la celebración de los sagrados misterios no sólo ataña a la situación actual sino que mira también el pasado y vislumbra el futuro y nos hace ver cuán deseables son aquellas cosas que esperamos para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría de la palabra de Dios en la explicación que de ella hace la iglesia por voluntad del mismo cristo el nuevo pueblo de Dios se haya diversificado en una admirable variedad de miembros por lo cual son también varios los oficios y funciones que corresponden a cada uno en lo que atañe a la palabra de Dios según esto los fieles escuchan y meditan la palabra y le explican únicamente aquellos a quienes por la sagrada ordenación corresponde la función del magisterio o aquellos a quienes se encomienda el ejercicio de este ministerio así la iglesia en su doctrina en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es todo lo que cree de modo que en el discurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella tenga su plena realización la palabra de Dios c conexión entre la palabra de Dios proclamada y la acción del Espíritu Santo para que la palabra de Dios realice efectivamente en los corazones lo que suena en los oídos se requiere la acción del Espíritu Santo con cuya inspiración y ayuda la palabra de Dios se convierte en fundamento de la acción litúrgica y en norma y ayuda de toda la vida por consiguiente la actuación del Espíritu no sólo precede acompaña y sigue a toda acción litúrgica sino que también va recordando en el corazón de cada uno aquellas cosas que en la proclamación de la palabra de Dios se leen para toda la asamblea de los fieles y consolidando la unidad de todos fomenta a sí mismo la diversidad de carismas y da realce a la multiplicidad de actuaciones de íntima cohesión entre la palabra de Dios y el misterio eucarístico la iglesia ha tributado con una misma veneración aunque no con el mismo culto a la palabra de Dios y al misterio eucarístico y ha querido y sancionado que siempre y en todas partes se imite este proceder ya que movida por el ejemplo de su fundador nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo reuniéndose para leer lo que se refiere a él en toda la escritura y para realizar la obra de salvación por medio del memorial del Señor y de los sacramentos en efecto se requiere la predicación de la palabra para el ministerio de los sacramentos puesto que son sacramentos de la fe la cual procede de la palabra y de ella se nutre alimentada espiritualmente en esta doble mesa la iglesia progresa en su conocimiento gracias a la una y en su santificación gracias a la otra en efecto en la palabra de Dios se proclama la alianza divina mientras que en la eucaristía se renueva la misma alianza nueva y eterna en aquella se evoca la historia de la salvación mediante el sonido de las palabras en esta la misma historia se manifiesta a través de los signos sacramentales de la liturgia conviene por tanto tener siempre en cuenta que la palabra de Dios leída y anunciada por la iglesia en la liturgia conduce por así decirlo al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia es decir a la eucaristía como a su fin propio por consiguiente la celebración de la misa en la cual se escucha la palabra y se ofrece y recibe la eucaristía constituye un solo acto de culto en el cual se ofrece a Dios el sacrificio de alabanza y se otorga al hombre la plenitud de la redención pues estos son los prenotandos de la ordenación de las lecturas de la misa son las notas preliminares a este libro litúrgico que como te digo es un instructivo que indica cómo ordenar las lecturas a lo largo de el año litúrgico y espero que el ejercicio de haber leído estos prenotandos te ayude a comprender el valor que tiene la palabra de Dios en la celebración de la santa misa pues es en ella donde alcanza su mayor realce su máxima expresión es de la palabra de Dios de donde parte nuestra fe y no debemos olvidar sobre todo cuando vamos a la santa misa que si bien nos alimentamos con el pan eucarístico no sólo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios y esta se encuentra revelada en la escritura soy Mauricio Pérez estas son semillas para la vida de la vida